Saludos amigos, bendiciones para todos ustedes, ¿cómo están? Bendiciones, aquí miren, otro día más de trabajo, gracias a Dios Bendito sea su nombre, a su nombre, gloria, Jesucristo Amigos, ¿cómo están? Todos bendecidos, con trabajo, echándole ganas, aprendiendo a la panadería, ¿ok? Perfecto, eso es lo bueno Pues aquí les traigo yo otro pancito más Me pidieron que hiciera de chocolate, bueno vamos a hacer un pastelito de chocolate Y lo vamos a decorar y vamos a ir llevando de paso a paso Y ya como ustedes quieran, si quieren la receta me avisan y ahí va el logo logo Y ahorita vamos a hacer el pastelito, a ver cómo lo trabajamos Y echarle ganas, ¿verdad? Me saco ahorita mi pan y seguimos Bueno amigos, ya estamos de nuevo, les voy a decorar un pastelito de chocolate Este es otra receta también para que ustedes lo puedan hacer Este lo podemos hacer también entre leches Y también lo podemos hacer sin leche, ¿ok? Vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo de esta manera, ¿ok? Bueno amigos, entonces acá estamos Vamos a echarle el chocolate Acá, luego voy a bajar la cámara para que ustedes puedan ver Este es un chocolate que tenemos Ahorita les muestro la cajita Para que ustedes lo puedan ver Este chocolate lo ocupamos para hacer los pingüinos Ok, esto es lo que vamos haciendo aquí Para hacer esto, ¿ok? Bueno, ya lo tenemos ahí Ahora venimos y lo subimos Ya tenemos el chocolate ahí Ok Vamos a limpiar Y lo vamos a untar Es un pastel sencillo Pero bonito Acá aquí tenemos nuestro chantilly Con chocolate Vamos a hacer el sencillito Para que ustedes lo puedan hacer ahí en sus casas Ok Y así ya pueden tenerlo ahí Muy bonito Ok Bonito, bonito Para que pongan Ok Ok Vamos Ya se dice a la A la pura medida La cremita, ¿ok? Me da Excelente Completito Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué bonito Esto de los lados No lo vamos a Atallar mucho Porque vamos a traer un chocolate Para ponerle encima O al rededor, perdón Ok 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 ok, ahí lo tenemos vamos a traer nuestros chocolates que ya tenemos preparados bueno amigos aquí traje el chocolate este es el chocolate que le vamos a poner este cuadrito vamos a ir sentando acá de esta forma aquí como ustedes pueden ver así, sentadito ya, nos vamos a ir así así y así nos vamos a ir sentando ok para todos y aquí ok Ya. Ya. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Vamos a terminar. No se lo para dejar de tanto tiempo, para que quede. Así. Ok. Así. Bueno. Ahora. Vamos a seguir ocupando otro chocolate. Que es el que va aquí encima. Ok. Vamos a Windows de caiga el chocolate. Hacerlo por lado. bien bañadito de chocolate y ya después lo vamos a levantar luego venimos con otro martín y luego vamos a hacer otra crema bueno amigos acá estamos con la crema que hicimos vamos a hacer de acá ahora ya está exquisito nuestro chocolate vamos haciendo sus sabonitos acá y así venimos con nuestro chocolate y ya es algo así sencillito que les quería hacer para que ustedes pudieran hacerlo de sus casas uno de chocolate falta aquí un toquecito bueno aquí está le vamos a poner su puntito de rodito si tienen cherry mucho que mejor con cherry también quedan muy bonitos y ahí está ya tenemos un pastelito de chocolate el chocolate es de barra este chocolate que derretí aquí es de este chocolate que ya viene hecho ya viene hecho este es de este chocolate que lo venden en las compañías donde venden material para para panadería este es un chocolate para donas ya se pueden pedirlo y les queda bonito y luego hice mi chantilly le eché café y le eché también café de tomar para que tuviera un saborcito y el pan tiene también café para que tuviera también ese sabor de como de moca para que le saliera así de esa forma y entonces ya podemos levantar nuestro pastelito vamos a ir despegando despacito como por el chocolate que se endurece ya lo tenemos ahí entonces aquí unimos y lo agarramos así despacito y tenemos aquí un cartón especial para él y ya lo sentamos acá bueno aquí lo vamos a poner como quiera ahí está ok ahí está ahí está nuestro pastelito como ustedes pueden ver vamos a limpiarlo con las manos ya se está secando el chocolate y acá está ahí está el pastelito vieron que fue sencillo y así lo pueden ustedes también hacer en sus casas el chocolate no más sólo si ustedes quieren la receta se las mando ahí para poderlas hacer para poderlas hacer y ustedes me dicen me avisan si quieren la receta para poderse poderse la mandar ok y el chocolate el que les dije es de barra y también pueden ocupar las chispitas de chocolate entonces entonces acá les voy a mostrar el chocolate este es el de barra el que les había comentado este viene así este es el nombre de la barra y